ok mis amigos aqui vamos a calar esta maquina de laro moon, perdon es la de moonrace ando mas norteado que aqui mis amigos, vamos a calarle 100 dolares ya la saben calarle 100 dolares y un ticket que traigo ahi de 62 centavos vamos a calarle a 5 centavos, apuesta de 250 para empezar 3 mas, ahi esta la mini de 50 dolares la minor esta por 250 aqui paso la mayor, la mayor esta por 803 dolares Elegrenta por 13.579 aqui andamos en el Golden Mesa Casino mis amigos, echandole la lucha a ver si podemos agarrar los juegos gratis, si agarramos los juegos gratis te da 10 10 juegos gratis y echamos esos parchecitos, necesitamos 3 o mas para los juegos gratis ya se lo saben, 6 6 moneditas 6 bolas de juego como le quieran decir vamos 2 mas vamos a calarle 10 centavos a 250 aqui la mini esta por 100 el minor esta por 500 vamos 2 mas hijo de su ahi tenianos la mini de 100 dolares que te cuesta maquinita que te cuesta maquinita 4 mas 4 mas ahi faltó un parchecito de esos que dije Moon Race para los juegos gratis vamos 3 mas vamos a calarle 2 centavos a 3 dolares aqui todos por 2 ahi pasó la mayor aah ahi paso la mayor una mas paso la mayor una mas voy a jugarle progresivo de 2 3 2, 3 y 5 dólares a ver si se anima progresivo vamos, 2 más 1 más que a él le costaba vamos, maquinita ahí está la menor de 100 dólares 5 dólares ¿qué onda contigo, maquinita? no quiso vamos a calarle otro 100, mis amigos a ver qué pasa lo vamos a calar a un centavo apuesta de 2.50 1 más ya tenemos invertido 200 dólares en la maquinita vamos, 3 más 3, 3, 3, 3 da una de 50 dólares ahí vamos, maquinita vamos, 3 más nomás está dando 3 la canija ¿qué le cuesta? eso es de 125 dólares ay, 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 miren me agarró tomándole un trago a la soda tenía que ofrecerle un trago a la canija estábamos con una sodita aquí en la mano vamos, 2 más aquí tenemos 10 juegos que nos dé bonos dentro de un bono síguele, síguele faltó conectar aquí alo dos más nos faltan 3 juegos, mis amigos vamos, en 40 dólares nos quedan 3 oportunidades para agarrar bonos dentro de un bono sí, se puede sí, se puede hazlo dos ahí está último en el último oportunidad ahora sí, vamos por esa mayor de 800 dólares vamos, sálvalo ok, nos dio 112 dólares casi nos regresó nuestro dinero hay que seguirle vamos por un back to back, mis amigos ahí estamos, unos juegos gratis o unos buenos bonos otra vez 4 más 2 ya le he costado teníamos arriba de 50 dólares ahí dos más ok, le vamos a calar a puestas máximas de 5 dólares vamos, dos más una que ya le he costado ok, vámonos a 250 otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otro bueno bonos echa la maquinita a una mano se quedó aquí arriba aquí está que te cuesta maquinita andan cerquitas necesitamos otro bueno vamos a ver la máxima apuesta de 5 dólares a ver si podemos hacer algo allí lástima de comodines 4 más apuesta de 3.75 creo una más y pues se queda arriba esa casiera de 200 dólares bueno vamos a jugar el progresivo de 1.25 2.50 3.75 y la vamos a jugar a 6.25 también ¡Halo! 3-3 vamos a jugar el progresivo en 2 centavos vamos a ver qué pasa apuestas hasta 5 dólares una más ahí está 2 centavos 5 dólares la apuesta y si te gusta el tipo de contenido considera suscribirte al canal para que no te pierdas estos excelentes videos 5 dólares la apuesta 5 dólares la apuesta 2 centavos bonos dentro de un bonos esta era de 100 dólares saldo ojalá ojalá agárrenos un bono dentro de un bonos y va a estar excelente vamos a gritar no me hagas esto no lo puedo creer salvanos no lo puedo creer vamos una más una una si no fuera por la última que nos dio 67 dólares no hubiéramos ganado nada mis amigos bueno lo bueno es que en la última nos dio 67 dólares seguimos progresivos debería de haber estado mejor estos bonos a 5 dólares la apuesta pero vamos por la revancha a un centavo le vamos a calar unos 50, dos 50 y 5 dólares vamos maquinita si se puede muy buenas monedas a un dólar nos dio 10 dólares muy bien a los 3 más vamos a calarle progresivos a 5 centavos ok vámonos a 10 centavos 2.50 la apuesta una de 5 dólares ¿qué onda contigo maquinita? está dura la canija hay que seguirle no se desesperen vamos dos más hazlo hazlo aquí estamos desde un dólar dos dólares hasta 5 dólares la apuesta vamos dos más bueno vamos a calarle 5 centavos a 1.25 esa estuvo buena nos dio 22 dólares muy buenos ahora 2.50 seguimos progresivos dos tiros en cada uno vamos tres más hazlo ahí están todos nomás que no se quisieron conectar vamos tres más una más hazlo estamos a 3.75 hazlo posible y pues 2.50 y 50 eran 300 ahí esta es de 25 dólares estamos a puesta de 2.50 ya me tiene nerviosito esta máquina mis amigos ¿qué tal ustedes? platíquenme ahora si quedé la mini y el minor que enseñó ahorita eso ¿dónde tienes la mini? échala hazlo posible la mini ahí está la minor la minor de 2.50 estaría muy bien vamos maquinita una más para el grand mis amigos de 13.000 dólares vámonos maquinita a lo mejor por eso está tan dura porque me va a dar el grand en la canita óndale a uno vámonos hazlo posible pum se lo debo mis amigos se lo sigo debiendo ese grand algún día va a caer no se preocupen seguimos en la pelea seguimos en la pelea mis amigos o recuperamos el dinero ahora es la meta recuperar los 200 dólares hay que tenernos fe mis amigos otro bueno bonos que nos dé recuperamos nuestro dinero aló vamos maquinita aló tres más 10 centavos 250 unos bonos aquí con la mini y ya le hicimos vamos a gritar vamos, dos más la mira muy apagada ahí, entonces vámonos a un centavo entre 1.50 y 2.50 una más y yo creí que si la habianos agarrado vamos maquilita una más hijo de su que te pasa maquilita vamos, tres, tres, tres ahí teníamos 62.50 vámonos progresivo aquí ahí disculpen que los emborrache con la cambiadera mis amigos, pero es bueno mini, dale vamos, dos más a ver, a tres dólares que hace creo que están cinco centavos, es donde se le mira más más formas de que quiere pagar ahí dio 20 dólares, muy bien como les digo, creo que aquí es donde está aquí es donde quiere pagar la maquinita a dos cincuenta, vámonos dos más, hazlo una ahí pues creo que arriba ahí disculpen por el reflejo que tengo de las máquinas atrás de mí mis amigos vamos maquilita, tres, tres ahí le estoy subiendo hasta 3.75 nos quedan 24 dólares para que nos salve esta máquina vamos, una más esa era mis amigos, debería haber caído ahí vamos, tres, tres, tres échale maquinita vamos, dos más hazlo ya me dije que esto ya no quiso mis amigos vamos a darle los últimos tiros a unos cincuenta a ver qué pasa ahí vamos maquinita échate otros bonos tres más se ha quedado arriba ¿a qué le costaba? nos queda una oportunidad más si no, pues aquí perdimos aquí perdimos 200 dólares se miraba muy duro la máquina la verdad, desde el principio deberían haberlo retirado pero así es esto mis amigos hay que seguirle bueno, aquí nos dio para otro tiro sálvanos pues ok mis amigos aquí le vamos a parar en esta máquina nos quitó 200 no en todas se gana pero ahí nos vemos en nuestro próximo video que tengan un excelente día ojalá aunque haya perdido me haya ganado tu like gracias por todo nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!